hoy te enseño cómo quitar mi cuenta de instagram de otro celular lo primero que haremos será abrir nuestra aplicación de instagram y seguidamente vamos a ingresar en nuestro perfil una vez estemos en nuestro perfil vamos a pulsar en las tres líneas horizontales ubicadas en la parte superior derecha y después vamos a pulsar en centro de cuentas ahora vamos a buscar el apartado de contraseña y seguridad y pulsamos después pulsamos en el apartado de donde iniciaste sesión ahora si se fijan aquí nos muestra una lista de todas nuestras cuentas de instagram y nuestra cuenta de facebook selecciona tu cuenta de instagram y aquí tenemos una lista de dispositivos en los cuales tú has iniciado sesión si quieres verificar que tu cuenta no está abierta en otros dispositivos vas a pulsar donde dice en rojo seleccionar dispositivos para cerrar la sesión ahora aquí vas a seleccionar los diferentes dispositivos ya sea teléfono o computadora incluso tablet en mi caso voy a proceder a seleccionar un dispositivo para cerrar sesión una vez seleccionado vas a pulsar en cerrar sesión no saldrá una notificación donde se te va a preguntar si estás seguro de hacer esto porque si cierra sesión en ese dispositivo vas a necesitar volver a ingresar con tu contraseña y tu correo si yo estoy seguro pulsamos en cerrar sesión y listo podemos hacer lo mismo con cualquier celular si tú entras en tu cuenta de instagram en un celular o tablet de alguien más simplemente selecciona el celular o tableta de esa persona después pulsa en cerrar sesión y listo así de fácil puedes quitar tu cuenta de instagram de otro celular o dispositivo comenta si te ha sido útil este vídeo deja tu like y no olvides suscribirte al canal es todo hasta la próxima